Lo primero que vi en su sala de estar Fue una entidad Oye, ¿y por qué no aprovechas ahorita Que no está tu esposa y está solo en las noches Para que pues hagas lo que yo te comenté Y trates de pasar un tiempo ahí en tu sala Tú solo en la noche Estoy aquí afuera y está la patrulla Y le digo, ¿cómo que la patrulla? Sí, es que alguien se metió a mi casa Y llamé a la policía Y ya ahorita estoy aquí afuera Y ya los policías están dentro de mi casa Y están revisando Y le dije, mira, te voy a poner algo en tu WhatsApp Te voy a escribir algo Y quiero que no me cuelgues Manténgase en altavoz y lo revises Y le envié un WhatsApp Describiendo a una mujer De cabello negro Con un vestido largo, largo, igual negro Y con una cara Este, alargada Y él empieza a como decirme ¿Qué es esto? Esto es una broma ¿Cómo es posible? Esto es justamente lo que yo vi Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal Mi nombre es Pacuarías Y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento ¿Saben por qué? Porque hoy estamos grabando la segunda parte Con alguien que todos ustedes me han estado pidiendo Desde hace muchísimo tiempo Que fue uno de los capítulos favoritos de todos ustedes El día de hoy me acompaña el médico Que ya ustedes conocieron un tiempo atrás ¿Cómo estás amigo? Encantado de volver a vernos Y compartir algunas anécdotas más De hecho ya en esta ocasión Ya nos tocó a nosotros venir Hoy nos encontramos En la ciudad de Oaxaca de Juárez La capital Realmente Fíjate amigo Que el trayecto Si estuvo bastante tranquilo Hemos platicado muchísimas cosas Este Pues acerca De cómo es Este trayecto Ya que es muy famoso Por el hecho de las curvas Lo complicado que puede ser Vimos la cara del diablo Que como tú dices Tal vez no la vimos en buen momento Porque la tenemos que ver En el atardecer Nos decías ¿Verdad? Si hay cierta hora Que es entre las 5 A 7 de la noche Donde por el ángulo de la luz Se ve perfectamente De hecho inclusive No tiene mucho Que unas personas que conozco Fueron para allá Y me comentaron Que inclusive había Este Como Altares Altares Ajá Ok De hecho así está bastante Bueno ahorita que pasamos Intentamos ir Lo malo de todo esto Sabes que fue Que Había mucha hierba Creo que no habían hecho Como que el mantenimiento Entonces Si este Había muchísimo Entonces no pudimos verlo Bastante bien No nos pudimos acercar más Pero bueno Amigo Quiero decir algo Antes de empezar Familia Antes de empezar este capítulo Quiero que Se preparen Porque Realmente las anécdotas Que hoy nos trae El médico Son bastante Fuertes Bastante interesantes Entonces También quiero decirte Que para que nos apoyes A que sigamos Trayendo más contenido Así Deja tu like Suscríbete Al canal Si lo estás escuchando Por algún medio de podcast Califícanos con 5 estrellas Eso nos ayuda Que nosotros Pues sigamos motivándonos Para seguir moviéndonos Del lugar Por ejemplo Hoy estamos grabando Fuera del estudio Mañana podemos ir a Veracruz Pasado podemos regresar A Ciudad de México Todo esto depende De ustedes Entonces amigo Vamos a empezar Con esta noche de terror No me gusta a mí darle De tanto Este Digamos tanto Alardeo Vamos a empezar Con la primera Esa Que quedó pendiente La que pasó Allá en Tuxtepec Uno de los El hospital Pues más grande En Tuxtepec Sí En el área de urgencias Normalmente Siempre llegan Pues Pacientes Graves ¿No? Sí Una vez Una vez Cuando Yo me encontraba Ahí Ya había Esa Como conexión Que tengo yo Con Estos ciertos Tipos de aspectos Pues obviamente Llegó Un Pues Tuxtepec ¿No? Esa época Donde había Demasiados Baleados En una ocasión Llegó Este Pues Avisaron Que Iba a entrar Este De emergencia Un joven Que había Recibido Creo que Dos Impactos de bala Ya no recuerdo Muy bien Ya tiene muchos años Sí Yo me encontraba En ese momento Apoyando en esa área Y Pues El chico Llegó en ambulancia Inmediatamente Pasó casi casi Luego luego Directo a quirófano Y Yo me acuerdo Que cuando estaba yo Ya se lo habían Llevado al área De cirugía Pues Estaba una señora Ahí en La entrada De De ambulancias Yo me acerqué Para preguntarle Si era familiar Y ella estaba Muy preocupada Porque Dijo que su hijo Apenas Lo habían traído Y ella estaba Muy asustada Y no sabía Qué hacer Y yo pues Traté de Pues De tranquilizarla Inclusive Le dije Que Pues Que iba a recibir La mejor atención Yo me encontré Estaba platicando Con ella Cuando una De las enfermeras De urgencias Este Me dijo Doctor ¿Qué es lo que Está usted haciendo? Hay mucho Pues hay falta De apoyo Y de personal Necesitamos que nos ayude Y yo le dije No Lo que pasa es que Yo estoy Hablando con la señora Que es familiar Del chico Que acaba de entrar A cirugía Y Pues La enfermera Se quedó Así como Usted no está Hablando con nadie Y Literalmente Solo Volté tantito Para hablar Con la enfermera Y ya cuando Volví a regresar Ya no estaba La señora Con la que yo Estaba hablando De hecho En las cámaras De seguridad Bueno Casi no funcionan Honestamente Pero si hay Algunas que todavía Funcionaban En ese entonces Nada más Se ve como Estoy yo Parado Ni siquiera Se ve mi forma Solo Pude ver Que se ve Como están Mis pies Ahí En la entrada Y no estoy Hablando con nadie Esto es muchos Años Muchos antes De lo que De ahora que son Tan virales Estos videos Ya había pasado En ese entonces O sea Su mamá No estaba No Y lo peor de todo Fue que ya cuando Ya te enteras Bien de la historia Bueno Obviamente Pues para evitar Este Pues herir Ciertas Situaciones Si El chico Se encontraba Con ambos padres Comiendo en cierto Establecimiento No vamos a decir más Si Y llegaron Y ahora si que Los atacaron A disparos Fallecieron sus dos padres En ese lugar Y el chico Todavía alcanzó A llegar al hospital O sea que su mamá En teoría Estaba en el lugar Su mamá Lo siguió Hasta el hospital Su espíritu Su espíritu Prácticamente No Cuando tu la viste Este Era una señora Gordita Este Como Como si te estoy viendo a ti O sea No hubiste nada extraño En ese momento De por sí Por el ajetreo Que hay en el área De urgencias No No me pongo así Como que a observarlos Detenidamente Y más cuando son familiares Porque pues Informes Este Cosas que se le van a solicitar Este Si va a necesitar Donadores Todo eso Es lo más rápido Que se puede hacer En hacer O sea O sea No es como que Te pusiste A determinado Pues es que la vi No o sea Es el familiar Estoy recibiendo información Exactamente Y te cae como Valde de agua fría El hecho de que Te enteraste después Que su mamá De hecho yo sí Pensé que realmente O sea Yo sí Dije Sí es su mamá Y está preocupada Por su hijo Sí Y le vamos a dar informes Entró a cirugía Cualquier cosa Espérenos afuera Le vamos a llamar Con el nombre De su paciente Pero en lo que llegó La enfermera Pues nada más Volteo Y ya no se encuentra La señora De hecho en ese hospital Bueno no sé Ya tiene muchos años En el área de urgencias Hay una banquita De madera Ajá Sí 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 Los que trabajan ahí La deben de conocer En esa banquita A mí siempre me tocaba Ver que había un abuelito Esperando Ya tiene Esto me lo contaron Las enfermeras Hace muchos años Ajá Que a veces pues Hay mucha falta De personal Bueno Hace años Digamos No sabemos Cómo está ahorita Pero Normalmente siempre Ahí está Bueno yo veía Siempre sentado Un abuelito Y en las noches Siempre estaba sentado Pero yo ya me había Acostumbrado a verlo Ajá Y pues sabía que Ese abuelito No lo veían los demás O sea solamente Lo veían Ciertas personas Ciertas personas De hecho algunas enfermeras Todavía dicen que A veces lo veían Y cositas así pues Y fue un paciente Que en su momento Quiero creer Se estuvo atendiendo Y Digamos que pasó A mejor vida Yo igual Sospecho eso Que es algún paciente Que llegó a Inclusive a fallecer Ahí pues Guau Mira El El anécdota Que tienes La de la mamá Digo Honestamente No es la primera vez Que me la cuenta Me la contó Por eso quise iniciar Con esta Porque esta ocurrió Realmente Allá en la ciudad De Tuxtepec Y cuando me la contaste Amigo En su momento Me impresionó mucho Porque Hasta donde Puede llegar El amor Por ahí decían Unas personas Nosotros somos Tan insignificantes En este universo Somos muy diminutos Lo único grande Que podemos nosotros Llegar a hacer Es amar Porque el amar O el amor Pues es Lo más bello Hermoso Que trasciende Incluso Escuchando Tu experiencia La barrera Entre la vida Y la muerte Porque digamos O sea Entre amores El amor Hacia un hijo El amor De padres Que yo lo estoy Experimentando Y que muchos padres Tal vez que me están Escuchando Pues saben lo fuerte Que puede llegar a ser Entonces Impresionante ver Por No sé Por unos momentos Materializada A su madre Por la preocupación De cómo está su hijo A pesar de que Ella ya no estaba En este mundo Eso es lo que a mí Me dejó Con la piel Chinita La vez que Me lo contaste Por primera vez Te agradezco mucho Que nos hayas contado Esa experiencia Que pasó allá en la ciudad Y sí Como tú dices Fue un tiempo Donde la ciudad Era muy peligrosa O sea Realmente Pasaban muchas De estas situaciones Todos los días Me acuerdo que Una vez pasaron Tres, cuatro O sea Realmente la situación Estaba muy fuerte Y sí O sea Es un tema Bastante delicado Y bastante fuerte Amigo Realmente Está Está cañón ¿Cuál sería Amigo La siguiente Anécdota Con la que te gustaría Pues darnos a conocer En este En este podcast Bueno Me tomaré Cinco minutitos Porque igual Pues he leído Digamos Los comentarios Y siempre Me preguntan Que por qué me oculto O por qué cubro Mi rostro Ah sí Cierto Qué bueno Que vas a Aclarar esa parte Porque mucha gente También Yo leí Sus comentarios En primera Porque me gusta Mi comodidad Yo trabajo Yo trabajo En una institución Tengo un área A cargo Y pues No me gustaría Que la gente Empezara Como a Llamarme De cierto tipo O Como que Identificarme Que solo Por ese tipo De situaciones Quieran No sé Si acudir conmigo O cosas así Le digo Yo no me encargo O sea yo no enfrento Esas cosas Sí En segunda Pues Me gusta mucho Mi Mi vida Así como está Pues no No me gusta mucho Llamar la atención Quienes me conocen Saben que soy Al inicio Soy una persona Muy seria No No trato O sea Yo no me acerco A las personas Ya cuando ya tengo Ya confianza Ya Ya yo hablo Bien con todas las personas Inclusive dicen que soy muy serio Pero pues No No es tanto así Me gusta que si eres luego Al principio algo seria Después de todas las cámaras Pero A todo dar amigo A todo dar Y bueno También de lo que veo Que se quejan mucho Es que dicen Que por El lenguaje que utilizo No puedo ser doctor De hecho cuando Te contacté por primera vez Sí Tú me comentaste Que a lo mejor Sería bueno Que viniera yo con bata Pero digo Mi bata tiene Mi universidad La institución Hasta mi nombre Y el departamento Y pues No No quisiera yo Que la gente Lo malinterpretara Sí Bueno También recordarles Que esto no es La sesión de las 7 de la mañana Donde expone El interno El residente Esto no es un congreso Ni siquiera Es una consulta médica Yo cuando Los primeros videos Que yo vi De tu canal Sí Yo veía que También afortunadamente Tienes un público Que no solo es De aquí de México Claro Es de otros países Sí Y pues es muy común Que cuando tú acudas A una consulta Con un médico Usemos términos Que a veces Las personas No lo comprenden Pero lo dan por hecho Porque lo dice un médico Sí Así es Si yo utilizo Este lenguaje Es para que Cualquier persona Sin importar Su grado de estudios Sin importar De qué país Nos escuche Pueda entender El relato Claro Eso lo hago Pues para que El público Se sienta un poco Más cómodo Inclusive en mi consulta Con los adultos mayores Yo siempre utilizo Términos Muy sencillos Muy simples Ok Para que me puedan entender Perfecto amigo Gracias por la aclaración Yo creo que Si era muy necesaria Porque si fueron Como que De los comentarios Un poquito más resaltantes En el capítulo anterior Te agradezco muchísimo Pues que hayas Aclarado ciertas cosas Y bueno Igual Yo sé que Yo no vengo aquí A convencer a nadie También Tú te has dado cuenta Me preguntaste Si tenía algunas Redes sociales Sí de hecho Yo le dije Amigo Tienes alguna red social Quieres Incluso no sé Crearte como una Pues no un personaje Pero alguien Con tu identidad Así como la tienes Y él me dijo No O sea no me interesa No es algo que yo Quiera hacer en este momento Yo lo único que quiero Bueno con tus palabras Yo lo único que quiero Es dar a conocer a la gente Este tipo de cosas Que si son reales Es todo lo que tú Bueno lo que él me dijo O sea no realmente No hay interés Digo porque Quien busca la fama Dice no pues Me creo mi fanpage Me creo mi canal O sea no Él realmente no tiene La intención De hacerlo ¿No? Yo pues leyendo Algunos comentarios Del video Las personas que realmente Sí me gustaría ayudar Son aquellas que preguntan De alguna forma Cómo contactarme Digo no me No Yo no puedo Enfrentarme A este tipo de situaciones Pero quizás Pudiera darles Como algún consejo Que ya con los años He aprendido Que puede ayudarlo Y si nos da tiempo En el capítulo Les diré Algunos tipos De formas En que se pueden proteger Ok Perfecto Sí estaría bastante bien Bueno Y también sé que Hay gente que no No cree en este tipo De situaciones Definitivamente Se entiende Sí Internet tiene mucho contenido Y pues Si tú estás viendo este video Es por algo Y Yo espero que Por ejemplo Tengo dos Anécdotas que voy a contar Ok Que está muy relacionado Con El primer caso Que conté ahorita Sí Y yo espero Que por lo menos Quizás no los convenza Pero Los invito A que se abran Un poquito más Que Como que No que me crean No que yo digo Toda la verdad Pero que por lo menos Ponga yo esa duda En ustedes De Qué Qué pasaría Si realmente Fuera verdad Ok Me gusta Me gusta Y eso sí También Les recomiendo Que Si van a ver este video Lo vean dos veces Porque luego No No entienden En el contexto Porque están viéndolo En su trabajo Y te distraes Y pierdes el hilo Cuando sí En el anterior video Sí di la explicación De casi todo Pero Yo les recomiendo eso Véanlo Dos veces Una En su trabajo En donde estén haciéndolo Y otra En la noche En la comodidad De su casa Para que lo disfruten más Perfecto amigo Muchísimas gracias Por esa recomendación ¿Dónde En el En donde trabajo? Pues Obviamente Es un hospital Sí No No aquí en la ciudad De hecho estamos En un punto intermedio Yo le comentaba Paco Que para viajar A Tostepillo Tenía que recorrer Dos estados Sí Por eso Sí una disculpa A sus Bueno a tus seguidores No no te preocupes amigo Porque yo les había dicho Que cuando ya Rompieron la marca De los likes Que habíamos Bueno que yo había pedido ¿Cuánto pusiste? ¿Pusiste 20? ¿20 mil? Sí creo que fue Y es que honestamente Yo Bueno No es por demeritar Otros videos Pero yo había visto Que no llegaban Sí A tanto Y menos en tan poco tiempo O sea yo lo puse Porque dije Bueno esto me va a dar Uno Dos Tres meses A lo mejor Que la gente le interese Sí Y vuelva yo a contar Más Yo la verdad No esperaba Que en una semana Y es que la gente Llevaba la cuenta Me dice Paco Ya faltan dos mil Paco ya faltan mil Paco ya están Paco ya pasamos Paco ya lo duplicamos Paco Y yo Aguante Y le aguante Es que realmente O sea siendo realistas Pues yo te escribí Le dije Que onda brother Oye Fíjate que me están diciendo Sí es que pues Es que estoy muy lejos Este ahorita por mi trabajo Digo me platicaste Que ahorita tu jornada Creo que si es de tiempo completo Sí Digamos estos meses Son cuando llegan Los nuevos internos Sí Y no No los podemos dejar solos Y si te dije amigo Que onda Este bien No pues Bueno O sea yo buscando También de alguna forma Pues darle a los seguidores Lo que ellos me pedían Y cumplir Dije no pues No hay bronca Yo me muevo Entonces Pues aquí estamos Amigo Bueno Este Bueno Voy a contar la historia Que pasó aquí Con un colega Él es un traumatólogo Ok Normalmente En mi servicio Y el servicio de cirugía Y traumatología Pues nos coordinamos bien A mí me gusta Más que nada Ir al servicio de cirugía Porque pues tienen una tele Sí Más grande Que donde nosotros estamos Y ahí aprovechamos Para ver algún evento deportivo Ok Y este traumatólogo No tenía mucho Que había llegado Este Nos lo presentaron Sí Él una persona pues Muy amable Y hicimos amistad Digamos Ok En una ocasión Igual En las noches Cuando me toca Cubrir guardia Siempre De hecho te comenté también Que en el La jefatura de enfermería Bueno en su área Que tienen ellas A veces en las noches Se juntan Y pues Cuando la noche Lo apremio Hay ciertas enfermeras Que cuentan sus historias Y si yo estoy en esa noche Pues me acerco Por lo menos Para escucharlas Es como un momento relax Exactamente A lo mejor no hay tanto movimiento Y pues ahí cuentan ellas Una ocasión Pues él ya Ya éramos amigos Y me vio Y me preguntó Que qué estaba haciendo Y yo le comenté Que estábamos aquí Escuchando con las Con las jefas Y pues se acercó Y una de las enfermeras Que es de aquí De una región de Oaxaca Que trabaja allá Pues ella Ya sabes Su pueblo mágico Lleno de historias Y pues el doctor Pues de un poco De una forma Un poco despectiva Pues comentó Que eso no era cierto Que no estuvieran Perdiendo el tiempo Con ese tipo de cosas Bueno El típico Que tiene la verdad Absoluta Y que no cree en nada Y quiere que todos Piensen como él Exactamente Y bueno Él Este Yo le comenté Que pues había que tener Cierto respeto Ante ciertas situaciones Y pues respetar La opinión de cada quien Claro El respeto ante todo Y bueno Pasó el tiempo Una ocasión Nos invitó A varios colegas Nos invitó A una como A una carne asada Ahí en su casa Con carne asada Comida Bueno Yo nunca había tenido La oportunidad De ir a su casa Hasta esa vez Que me invitó Sí Y es una casa Pues Está Es una casa antigua Está No voy a decir dónde Pero si es una casa antigua Es grande Ok Y tiene un patio De entrada Y pues digamos Todos los servicios Como si fuera una hacienda Pero chiquito Ok Ok Y cuando yo entré Lo primero que vi En su sala de estar Fue una entidad Ok Lo voy a dejar De momento así Yo vi una entidad En su sala Y pues Yo a lo que iba Fui a A convivir con ellos A pasarla bien No comenté nada En ese momento Sí Ya pasó el tiempo Nos volvimos a coincidir En la noche Y empecé A preguntarle Que cuánto tiempo Tenía viviendo En su casa Que si había sentido Algo Algún cambio diferente O había escuchado Algo raro Y él me comentaba No Que ya tenía como Cinco años Que había comprado Esa casa Para su esposa Y sus dos hijas Sí Y que no Que nunca había Visto nada Desde que estudió Todo Nunca A él nunca Le tocó vivir Nada sobrenatural Ok Como muchas personas En este mundo Sí Bueno En esa ocasión Como ya un poquito Había un poquito más De confianza Yo ya le dije Bueno Honestamente Sí Y esto es igual Para tus espectadores Ok Si en algún momento Quieren llegar A experimentar A escuchar O ver Eh Se puede hacer Siempre y cuando Eh Su cuerpo esté Por así decirlo Purificado O sea ¿A qué me refiero? Eh No alcohol No cigarros No estupefacientes O drogas Sí Inclusive Eh No tener Relaciones sexuales Como una semana Ok O sea El cuerpo debe estar Lo más purificado ¿Para qué? Para que esté como En una especie De armonía Que pueda ser sensible A varias cosas Yo le comenté ¿No? Ese tipo De situaciones Que debía Realizar Sí Él obviamente Dijo que no Que no era necesario No No había necesidad Pasó el tiempo Eh Me comentó Pasaron como unos Que serán unos Seis meses Aproximadamente Sí Y pues obviamente Él me comentó De que Su suegra Había sufrido Un accidente Y este Su esposa Iba a ir a casa A visitarla Para cuidarla Por unas Un mes Y se iba a llevar A sus dos hijas Y Pues él me lo comentó Y La primera semana Pues él no Normal ¿No? Ya después Este Yo le comenté Oye ¿Por qué no aprovechas Ahorita Que no está Tu esposa Y está solo En las noches Para que pues Hagas lo que yo te comenté Sí Y trates de pasar un tiempo Ahí en tu sala Tú solo En la noche Y él me dijo pues No tengo ningún inconveniente Y pues Aparentemente Quedamos como en un acuerdo Sí Bueno prácticamente Fue una apuesta Honestamente Yo le dije Mira yo te apuesto A que mínimo Escuchas algo O sea Lo retaste Yo lo reté Y le dije Mira si Haz esto en esta semana Si en esta semana No escuchas nada Y todo sigue igual Yo te invito El desayuno Toda una semana Ok Y él dijo Bueno Aceptó la apuesta Él quedó Porque él Pues no fumaba mucho Pero si tomaba Él acordó De digamos Pararle a todo eso Pararle a todo eso Durante toda una semana Y ya después de esa semana Él haría pues Permanecer digamos En su sala Sí En las noches Ok Tú ya estabas seguro Por el hecho De lo que tú habías visto Exactamente Yo estaba seguro Que algo iba a pasar Ok Y ya le comenté Bueno mira Tú En cierta Área de tu sala Vas a sentarte Vas a estar ahí Puedes estar viendo la tele O de preferencia Pues leyendo algo Para que esté lo más Tranquilo y armonioso Pasó la primera noche Nos vimos en el hospital Nada No dije No No pasó nada Estuve hasta como Para las 3 de la mañana Ya me dio sueño Me fui a dormir Bueno No pasó nada Segundo día Bueno Igual Lo mismo No pasaba nada Yo dije Bueno A lo mejor ya perdí Una apuesta Pero en la tercera noche Yo estaba ya dormido Y sonó mi celular Como a las 4 de la mañana A las 4 Me acuerdo perfectamente 4 4 de la mañana Y veo Y veo que es él Y me Y bueno Contesto Le digo Bueno ¿Qué pasó? Yo ya durmiendo Prácticamente Y me dice Oye ¿Qué es esto? Esto es una broma ¿Por qué? Y yo le digo ¿Por qué? No pues este Es que estoy aquí afuera Y está la patrulla Y le digo ¿Cómo que la patrulla? Si es que alguien Se metió a mi casa Y llamé a la policía Y ya ahorita Estoy aquí afuera Ajá Y ya los policías Y están dentro de mi casa Y están revisando Sí Y él le dije Mira Te voy a poner algo En tu Whatsapp Te voy a escribir algo Y quiero Que así Que no me cuelgues Manténgase en altavoz Y lo revises Y le envié Un Whatsapp Describiendo A una mujer De cabello negro Con un vestido largo Largo Igual negro Y con una cara A este Alargada Ok No normal Un rostro Alargado Por así decirlo Ok Y él Empieza a decirme ¿Qué es esto? Esto es una broma ¿Cómo es posible? Esto es justamente Lo que yo vi Ok O sea Lo vio tal cual Lo vio tal cual Como yo se lo describí Antes de que me dijera Él Lo que había visto Y pues obviamente Pues ya saben Llamas a la policía Viene la policía Entran a su casa Ellos revisaron No encontraron nada Igual dejaron Una patrulla afuera Y él pues Mejor se fue a dormir A un hotel Ay No inventes O sea El hecho de que Se purificó Por una semana Pudo Digamos Ayudarle A poder percibir Pero a ese grado O sea Al grado de poder Verla Tal cual Como tú la viste Sí De hecho Este Pues ahora sí que Digamos Sí gané la apuesta Ok Igual Comentó Que a él No le gustaba Que hubiera Ese tipo de cosas En su casa Y menos Por sus hijas pequeñas Claro Tengo entendido Que llamó A Me parece Que a un sacerdote Para que realizara Una misa En su casa Y pues Afortunadamente Hasta la fecha Él vive tranquilo Y ya cuando se habla De esos temas Él prefiere irse A otro lado Para no criticar Por su experiencia Previa Eso es que Es precisamente Eso Lo que muchas personas Tienen que pasar Para que Una Como tú lo dices Respeten O sea Aquí En este lado En el canal Yo he sido muy claro Con toda la gente Que por ejemplo Si a ti te gusta Consumir ese contenido Tienes experiencias Que padre Si no te gusta Y no lo crees Y aún así Lo consumes Pues evita Poner un comentario Tanto ofensivo Al proyecto O ofensivo Al invitado Porque pues realmente Son cosas Que desconocen O sea Y no se cierren Al hecho De que Es que como Yo no he vivido Nada Pues nadie Ha vivido Entonces Esa parte Es muy importante Porque Digo Lo que a veces Tiene que pasar Para que tú Puedas Abrirte A No sé Ampliar tu contexto Entonces Aquí La situación Amigo Es Cuando tú Llegaste A esa casa Y viste A esa mujer Únicamente La viste parada Estaba ahí Ella te vio Sabía que tú La estabas mirando Casi no Digamos Cuando veo Ese tipo De situaciones No me gusta Acercarme Porque igual Miras tú Tantas películas Que ya sabes Qué pasa Si ellos se dan cuenta Que tú los puedes ver O sea Es peligroso Si tú les desmuestras A ellos O sea Tú es como que Pasas Lo ves Y tú sigues normal O sea No es como que Te les quedas mirando O sea Evitas que ellos Sepan que están siendo vistos Sí Yo honestamente Siempre trato de evitar Que Evitar verlos Ok O sea Evitas básicamente Un contacto Porque Qué es lo que puede pasar Digo En tu experiencia O No sé Qué es lo que piensas Que puede llegar a suceder Si ellos se dan cuenta Que están siendo observados Pues Es Honestamente Son palabras mías No estoy citando a nadie Pero yo Considero Que son entes Que necesitan Luz Ok Normalmente Cuando Tú ves que en algún Lugar De la calle Desviven a alguien Siempre dejan una veladora Sí Sí Normalmente La creencia Pues es Para que Su alma Descanse Claro Pero Hay accidentes Que son tan rápidos Y Pues a veces Ni siquiera da tiempo De dejar Como que una marca O en carreteras O sea No siempre se tiene ese cuidado Sí Claro Y Hay personas que Inclusive Nunca se dieron cuenta Que fallecieron Y aún Su energía Se mantiene Presente aquí Yo también lo he pensado así A veces Algo los mantiene Como que aprensados A este plano O sea Muchas veces Pueden ser Los bienes materiales Algo que los O sea Hace que no puedan Ellos trascender Y sobre todo Bueno Decías lugares ¿No? Como carreteras Y en este caso Las casas antiguas Es muy famoso Que las casas antiguas Tengan ese tipo De entidades ¿No? De hecho Por ejemplo Ahorita que fuiste A Que viniste Para Oaxaca Pasaste por la cruz Que está en Sí De hecho Hay varias cruces Pero una que es enorme Creo que sí Los que son de allá Saben qué situación Pasó ahí Que se fue todo Un autobús Ah Y era esa Cuando yo paso Yo veo todavía Las sombras De algunas personas No No de todos Pero sí hay algunas Que todavía Su energía Permanece Por eso casi no me gusta Viajar De día Yo prefiero ir dormidito Tranquilo Y no estar viendo Te teletransporto Nada más Entonces Sí O sea Prácticamente Cuando me tocaba Viajar para allá Sí Este Siempre de noche No pues es que No aparte Aprovechas el trayecto Para descansar No es ni tanto Mucha curva Por allá Bueno nosotros No nos dormimos Veníamos platicando En todo el camino Porque evitamos Como que Caer en ese cansancio Porque si son Demasiadas curvas Son tramos Donde No paras Pero está Está bastante interesante Fíjate que Dentro Bueno de los fenómenos Paranormales Yo sé que a mucha gente Les llama mucho la atención Esta segunda Nécdota que nos traes Que es la que También me impactó Ahorita Antes de que Comenzáramos Lo que me estabas contando Adelante amigo Bueno Esta está relacionada Con la primera Que comenté Esta No La viví yo Precisamente Pero La persona Que me lo comentó Pues me dio Yo siempre pido Autorización Para contar Cuando no son Mis historias Siempre pido Una autorización Porque obviamente No me gusta Invadir esa privacidad De las personas Ok Esta me la contó Un guardia de seguridad Bueno De nombre Miguel Un saludo Normalmente Los guardias De seguridad Por ejemplo Son los que se encargan Pues están en su casetita Nunca están armados Obviamente Pero pues Se encargan De cuidar No digamos Relativamente Él me comenta Que antes de trabajar En el hospital Sí Él era guardia De seguridad Pues digamos De allá Él cuidaba Unas fábricas Sus jornadas Son de 24 Por 24 A veces 24 por 12 Sí Muy pesado Ese trabajo De guardia de seguridad Él me comentó Que pues Donde él estaba trabajando Pues obviamente Tenía su casetita Que da a la calle Y está entre La entrada Y la calle ¿No? Sí Y ya era de noche Y él estaba haciendo Hizo su rondín Donde él estaba cuidando Y terminó De dar su rondín Enrevisó Que todo estuviera cerrado Que no hubiera nadie Bueno Volvió a su casetita Estaba Creo que viendo Escuchando música No recuerdo Qué me dijo Y de pronto Le tocaron Su casetita Su ventanita Que tienen ellos Sí Él pues Obviamente Llegaron como Las 11 12 de la noche Aproximadamente Y pues sí A lo mejor Pensó que era Algunos de los trabajadores Que había olvidado algo Quería que le abrieran Porque pues ocurren Y él Este Abrió su ventanita Se asomó Y vio a una señora La señora Estaba muy desesperada Ella le dijo Pidió así Rácticamente Le gritó Auxilio Que por favor Que estaban asaltando A una Chava A la vuelta Prácticamente De donde Él trabajaba Y le pidió Que le ayudara Por favor Que le estaban Atacando Entre 3 4 personas Y pues Él Obviamente Pues en ese Entonces estaba Joven Él dice que No se lo pensó Dos veces Agarró su lamparita Creo que traía Un Pues un toalete O mexicano Y un spray Y él pues Así Con Ahora sí que Pura Valor mexicano A valor mexicano Sí Este Corrió Hasta donde estaba La esquina Donde le dijo La señora Sí La señora pues Obviamente Como que venía Caminando lento Pero El Pues el guardia Fue corriendo rápido Y llegó a la esquina Y sí Efectivamente Ahí donde estaba Como una parada De autobuses Bueno no paradas Como un lugar Donde se podían sentar Las personas Sí Este Estaban Unos individuos Intentando pues Abusar de esta chica O sea ya Ya prácticamente Ya le habían Roto la blusa Este Ok O sea ya estaban O sea prácticamente Ya estaban Prácticamente casi Abusando de ella Ok Y pues el guardia Le echó las luces Y usó su silbato Y pues Obviamente estos tipos Al verse descubiertos Se echaron a correr Y pues el guardia Llegó Y se acercó a la chica Y pues la chica Estaba así ya Casi casi Semidesnuda Sí Y pues se quitó Su chamarra Este Como que viendo A ver si regresaban O no Se la llevó Pidió apoyo Por su radio Sí Tardó como unos Veinte minutos Aproximadamente En que llegara La patrulla Y pues la chica Estuvo en la casetita Y pues obviamente Llorando Desconcelada Desconsolada Así completamente Y pues el guardia Pues rindió Su declaración Los policías Le tomaron La declaración A la chica Se la llevaron Este Se hizo la denuncia Y pues el señor Pues prácticamente El guardia Contó Todo Tal cual había sido La hora La señora Que le dijo Este Buscaron a la señora Pero pues la señora Simplemente no apareció Ok Y pasó el tiempo Después la chica Este Fue a agradecerle Al guardia De seguridad Que pues prácticamente La La haya salvado Sí Y él me contó Que En nuestros descansos La chica Lo invitó a comer Y empezaron a platicar Y ella Y ella le contó De que Cómo se dio cuenta Sí Y la Y el guardia Pues le dijo No la verdad La señora Que fue la que me avisó Si ella no me avisa Yo no tengo Por qué salir Y hacer Y ir para allá Digamos Claro Y pues sí La policía La buscó Y no la encontró Y entonces La chava le pregunta Este ¿Cómo era esa señora? Y el señor Bueno el guardia Le empieza a describir Que era una señora Pues ya grande Usaba un delantal De esos de mandado Bueno De los de las Típicas mamás Sí Este Y él menciona Que tenía dos coletas De cabello Grandes Que le llegaba Casi un poco Por debajo De la cintura Ok Y entonces La chava pues Empieza como que A cuestionarlo Si realmente Así era la persona Sí Y él le dice No yo la vi Y me tocó Y entonces La chica saca Su celular Empieza a pasar Las fotos Y le dice Y se lo muestra ¿Es esta señora? Y el señor Y el guardia le dice Efectivamente Esa es la señora Y entonces La chica empieza a llorar Pero así A llorar Desconsoladamente Y ahí Toda la gente Se les queda viendo Y él no sabe Qué hacer Y nada más Se acerca Y le dice ¿Por qué estás llorando? Tranquilízate Y ella le dice Que esa señora Era su mamá Que ya había fallecido Hace como dos años No inventes Ella había fallecido De cáncer Cérvico-uterino Y lo que la chica Le cuenta al guardia Es que En ese momento Donde ya la tenían Así sometida Le tenían tapada La boca Para que no gritara Inmovilizada Completamente Ella Lloró Ella rezó Ella rogó Ella pidió A su mamá Que la ayudara Guau Se hizo como Un tipo de invocación O sea Eso es Lo bonito De esta historia Guau Porque A pesar De que Ya no se encuentre Su mamá Sí De alguna forma Su Su energía Su espíritu Su alma Escuchó Las súplicas De su hija Se materializó Y se materializó Y la ayudó De la única forma En que ella La podía ayudar Impresionante Amigo Guau O sea Son estas anécdotas Digo Van dos Que tienen que ver Con la materialización De Pues digamos De personas ¿No? En este caso Madres Guau Guau Me recordaste mucho A la anécdota Que mi mamá Una vez nos contó Digo No la quiero contar A detalle Porque ya la contó Anteriormente Pero así Te la platico Tiene grandes rasgos Se le muere Su papá Y su mamá Mi abuelita Pues los deja Solos A ella Y a otro hermano Para ver Donde se iban A mudar De casa El caso Es que Ellos vivían En el rancho Y en ese momento Estaba Una tormenta Bastante fuerte Era una casa Que tenía Techo de lámina Dice mi mamá Que la tormenta Estaba muy fuerte Había muchas ráfagas De viento Las láminas Parecía que se estaban Levantando Y uno de sus hermanos O su hermano Empezó a decirle Vamos a invocar A nuestro papá Porque tenemos miedo Se va la luz Amigo Imagínate Los truenos Ella con 5, 6, 7 años Más o menos Y su hermano igual Y pues con miedo Solos en la casa La tormenta Sin luz Y dicen que ellos Empezaron a aclamar A su papá Le decían Papá Papá ven Papá tenemos miedo Papá por favor Baja del cielo Papi Y lo impresionante Amigo O sea Tal cual Aquí lo que pasa Es que En la recámara Donde él vivía O donde él dormía Mejor dicho Donde él dormía Mi mamá Pues cuenta Que no había puertas Cortina Sino que Al momento Que ella voltea Hacia donde está El cuarto Pues la cortina Deja ver parte De lo que es Del otro lado O sea Es que vimos Cómo pasó Cómo pasó O sea Cómo él se materializa Vemos sus botas O sea Eran sus botas Su pantalón Que él Él ocupaba O sea Vemos cómo pasa Del otro lado del cuarto Diciéndonos Aquí estoy O sea Básicamente Diciendo No es que lo haya dicho Sino representando Para ellos Él Aquí estoy Estoy en el cuarto O sea Cómo es que suceden Estas situaciones Que ellos De alguna forma Escuchan Desde el más allá La conexión Que hay Entre Digo Aquí Tal vez No quiero romantizarlo Pero Decía El maestro Jacobo Grimberg Experto En el tema De la mente Que cuando Dos Dos materias Están unidas O tienen mucho tiempo Conviviendo Se crea como un lazo Y este lazo Es por eso Que vienen los experimentos De Por ejemplo La telepatía Todos estos De la visión ¿Cómo se llama Esta la visión Remota La visión remota ¿Por qué? Porque estás conectado Entonces Si lo llevamos A un término Científico Ocupando a lo mejor La información Del maestro Del maestro Grimberg Digamos que ahora Un hijo Es una mega conexión Amigo O sea Estás conectadísimo Pero esa conexión Entonces Lo que yo estoy entendiendo En este momento Es que rompe la barrera Trasciende La barrera Entre la vida Y la muerte La trasciende Impresionante Wow Bueno Lo Aquí Digamos Curioso De esta No solo El mensaje Que nos manda Que a pesar de que Tu familiar Tu padre O tu madre Ya no se encuentre aquí Físicamente De alguna manera Sigue cuidándote Wow Y por ejemplo Él tiene la La prueba De que cuando se hizo La denuncia En su declaración Él Dice que Una señora Le tocó Su ventana Y fue la que Le pidió auxilio Para la señorita O sea Existe ese papel Pues Wow Es un documento legal Es un documento legal ¿Fue aquí en Oaxaca? ¿O hablamos de que fue? No 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 fue aquí en Oaxaca Ok Pero impresionante Hermano No inventes Siempre cuando Nos topamos Con este tipo De relatos Yo creo que A la gente Le sucede Nos llevamos siempre Una sorpresa Enorme Siempre Aquí también Hay una cuestión No sé si planeabas Platicarlo Pero también Él fuera de cámaras Me platicó una cuestión Acerca De lo que ustedes También ya En su momento Les he platicado Acerca de los hombres De negro Ah sí Esa no Tampoco quiero que digan No es que este es el Marta y Gareda De las historias Paranormales Sí Pero esta Llegó a mí Por pura casualidad O sea Prácticamente porque Escuché una conversación Y me acerqué Por chismoso Y este Porque estaban hablando Del tema Oye amigo Pero antes de esa ¿Tienes otra preparada? O nos las damos Si no para dejarla Hasta el final Para que la gente Se quede hasta el final Y pueda escucharla Pues La que Quería yo comentar De Pues de los pacientes Que se encuentran Terapia intensiva Dale hermano Dejamos la de los hombres De negro al final Bueno En donde En el área Donde yo me encuentro Sí Tenemos Obviamente área de La UCI La unidad de cuidados intensivos Ok Todos saben Que si un paciente Está ahí Es porque es Extremadamente grave Sí Muy delicado El paciente Y a veces Muchos pacientes Llegan a fallecer ahí Yo anteriormente Les he comentado Que a veces Cuando son trabajos Así de brujería O Alguna entidad Puede llamarse Demoníaca Alguna entidad oscura Son entidades Completamente negras Con los ojos Rojos Rojos Ok Eso nos habla De una entidad Pues Maligna Por así decirlo Sí También Hay Esto me ha pasado En el hospital Por ejemplo Cuando me toca Ir a Valorar a algún paciente Que va a entrar a cirugía Hay veces En que Hay Hay otros dos tipos De entidades Que Se Pues se ven Comúnmente En los pacientes Que están hospitalizados Uno Son Las Yo las denomino Almas grises Ok Son Por mi experiencia Bueno No es mucha experiencia Honestamente No me considero Experto en la materia Pero Yo Considero Que son Almas Que están ahí Para torturar A la persona Y es que eso Concuerda amigo Con Cuando algunas personas Dicen que Cuando están a punto De pasar a mejor vida Ves que Cuando están en ese proceso Empiezan a decir Que empiezan a ver cosas Que empiezan a molestarlos Ciertas cosas O sea Hablas de esas Exactamente También existen las otras Que son los seres de luz Son Entidades Luminosas Que No se pueden ver Imaginen ustedes Como un halo No se llame Lo celestial Una luz que No se puede distinguir Pero es una luz blanca De las De las almas grises La última vez Que me tocó verlas Es cuando había Un paciente en cirugía Que pues Era un paciente Con Abandono social Que es abandono social Que no hay ningún familiar Disponible para él Ok Inmunocomprometido O sea Tiene ya En si ya La enfermedad de VIH Ya Tapa casi final Sí Este Inclusive Pues Tenía muchos desórdenes Pero tenía que pasar A cirugía Ok Y las enfermeras Me comentaban Que el señor Pues Tenía alucinaciones Auditivas Y visuales Que quiero decir Que él veía Y escuchaba Inclusive Pues Este Psiquiatría pasó Hizo su valoración Obviamente Medicamentos Para mantenerlo Pues Dormidito Sí Y en los momentos Donde La Ni siquiera A las enfermadas Les gustaba Estar cerca De ese paciente ¿Les causaba miedo? Honestamente No miedo Sino asco Pero En el sentido En que esta persona Fue un Bueno Antes se le decía Pistolero Pero ahorita sería La palabra sicario En su juventud Él se dedicó A ese tipo De actividades Sí Y ya pues En la etapa Ya final de su vida Ya cuando digamos Yo ya lo comenté Alguna vez Todo se paga Aquí Aquí En esta vida Y pues Él decía Que veía A las personas Que él Pues había Se encargado De eliminarlas Sí O sea Estaban como que No sé Molestándolo a él Entre molestándolo Y que se lo querían llevar Wow O sea Ya se lo querían llevar Al otro mundo Sí De hecho El paciente No No soportó La cirugía Y falleció En la cirugía Wow Pero sí Cuando yo Me tocó hacer Su valoración Sí Este Sí pude ver Esas almas grises Hicieron como unas Ocho Nueve Pero Quiero que las imaginen Como personas Alrededor de su cama Sí Y todas grises O sea Me decías tú Que las formas de ello Es como si agarras un lápiz Exactamente Y haces esto O sea No tienen como que Una forma muy definida Sí Es así Como te lo Te lo escribí Es ese tipo De como yo los Puedo ver Impresionante amigo Porque Dices algo Que yo también lo creo Digo Es una creencia Todo lo que nosotros Hacemos en esta vida Pues aquí Aquí nosotros Nos pasan factura ¿No? Yo creo que Existe un karma Todo lo que tú hagas O todo lo que tú le dices A alguien Pues siempre tiene que ser Algo bueno ¿No? Para recibir también La recompensa de eso Todo lo que Siembres Tú lo vas a cosechar Así de sencillo Pero Esta parte Sí me Impresiona ¿Sabes? Porque he llegado a tener Parientes Que al momento De estar En ese proceso De que parten De este mundo Ven o tienen Alucinaciones Pero bonitas Por ejemplo Mi abuelita Que ya Muchos conocen La historia de ella Pues Ella veía A su familia Hermanas Ángeles Algo Cosas de luz Y ella decía Sí O sea Se regocijaba Pero también He sabido De personas Que Han sido Torturadas En ese proceso Ven cosas Espantosas Hay personas Que incluso Dicen que ven Demonios O ven Muchísimas Cosas Más fuertes Todavía Y no solamente Se le presentan Ellos se quejan Que les causan Dolor O sea Se quejan De que están Haciéndole algo Los están Peñiscando Los están Molestando Los están Lastimando Entonces Yo creo Que eso es Justamente Lo que tú Estás Comentando Efectivamente Las otras Entidades O los seres De luz Esos también Los he visto Más en Cuidados Intensivos Sí Esto me pasa Desde que Tuve la primera Oportunidad De estar en contacto Con ese tipo De pacientes En mi internado Sí Bueno No quiero que La gente Lo malinterprete No quiero que De alguna forma Es descuidar Al paciente Pero En mi experiencia Cuando ya Están Estas entidades Presentes Sí Es que el paciente Va a fallecer O sea Es como una señal Exactamente Es como una señal Y me ha pasado La primera vez Que lo vi Yo lo comprendí De hecho O sea Va a sonar Bueno No sé cómo La gente Lo interprete Sí Pero cuando yo Tenía Mi cuidado Y ya veía Estas entidades Yo si Salía Si me tocaban En guardia Yo salía Y buscaba A los familiares Obviamente Eso es también De lo que quiero Que entiendan De por qué No muestro Mi identidad Ok Porque ¿Cómo lo interpretaría Si un doctor Te dijera Que tu paciente Ya va a fallecer? O sea Te O sea Una persona Se enojaría Oye bueno ¿Quién eres tú Para decir? Haz algo Pero Deben recordar Que Los Doctores Doctoras Enfermeras Enfermeros No son magos Sí Ellos La mayoría Digamos Este Por no decir Todos Nadie No conozca a nadie Que haya dicho Yo voy a ir a descuidar A mi paciente Yo no voy a ir Echarle ganas O sea Quiero que entiendan Eso pues O sea Trabajamos Con El cuerpo Y los medicamentos Pero hay cierto punto Donde el cuerpo Tiene cierto límite Claro De a pesar de los mejores cuidados Los mejores medicamentos Llega un punto Donde el cuerpo No lo resiste Sí Y Pues Pierde la lucha O sea No en todas Pero quiero que entiendan eso Por lo que voy a decir O sea Cuando yo ya vea Cuando yo ya veo Ese tipo de Entidades O sea Yo prefiero Salir y decirle O sea Yo lo trato de justificar De alguna forma ¿No? Siempre Obviamente En un lenguaje Que lo puedan entender Para que no digan Es que vino Lo que siempre pasa Vine el doctor Y me dijo un montón de cosas Y no entendimos nada Y bueno Ok Yo trato de decirles Mire Estamos Su paciente está muy grave Le explico por qué ingresó Sí Este cuál Es su diagnóstico Qué tratamiento tiene Y ya le trato de explicar De que su cuerpo No está respondiendo Al tratamiento A pesar de que tiene Los medicamentos Tiene las aminas Bueno Tiene los medicamentos Al máximo Y su cuerpo Simplemente Ya no está respondiendo Al tratamiento Ok Les explico eso A los familiares Y yo le digo Posiblemente Su paciente Fallezca En el transcurso De la noche En el transcurso Del día Yo considero Que quizás Quiera pasar usted A hablar con él Porque todavía Le escucha De hecho El último sentido Que perdemos Antes de fallecer Es el oído Ok Y Hay pacientes La verdad O sea Afortunadamente No sé Qué Qué suerte Tengo yo De que cuando Yo los veo Y les hablo De una forma Que trato de Comprender el dolor Que están sintiendo Sí Ellos Me agradecen La oportunidad De ir a hablar Y despedirse De su paciente Obviamente Yo hablo con las enfermeras Tienen que pasar Este Pues con sus batas O sea Entra todo el montón Quizás uno por uno Cinco Diez minutos Y pues Las personas Se logran Despedir De sus familias Wow De hecho Por ejemplo Hace unos años Me tocó un señor Que tuvo Un accidente Él era transportista Sí Tuvo un accidente Ingres Pasó a cirugía Luego llegó Con nosotros A cuidados intensivos Y El señor Pues todos Ya sabíamos Que por el daño Que había tenido No Su pronóstico No era muy bueno Ok Y En mi guardia Igual me tocó Que Veía yo Estas entidades De luz Blancas Que se iban Acomodando Cerca de él Y Pues yo Sí Pues ya Ya sabía Que iba a pasar Este Hablé con Salí Pedí hablar Con su Su Este Su familiar Que era su esposa Y creo que estaba Uno de sus compadres Me parece Sí Y Les comenté Pues Insisto No es que no Hayamos querido Salvar al señor Sino simplemente Su cuerpo Se iba apagando Poco a poco A pesar de que tuviera Los medicamentos Al máximo Ya hay un punto Donde Humanamente Ya no es posible Claro O sea Ya no hay nada Que hacer Ya es el momento En el que esta persona Tiene que pasar A mejor vida Igual le digo O sea Yo me pongo En el lugar De las personas Y el recibir Es una noticia Que tú no quieres Pues Claro O sea Las personas Dicen No es que tiene usted Que salvarlo Este Haga lo posible Haga lo posible O quieren una segunda Opinión O sea Es muy difícil Dar ese tipo De noticias Claro Y Pero es mucho Más difícil Asegurarles Que su paciente Va a fallecer Sí Es que tampoco Puedes jugar Con los sentimientos De la gente No puedes decir No se preocupe Va a estar bien Y al ratito No pues ya Ya partió O sea Hay que ser Pues muy determinantes En el sentido De que No No se puede Darles una falsa Esperanza Esperanza O sea O decirle así O engañarlos De hecho Ningún doctor Te va a dar Una Certeza De que tu paciente Va a salir Al 100% La cirugía Por más menor Que sea Conlleva un riesgo Claro Por eso Por eso Por eso nos enseñan A nunca Darle la certeza A un paciente Siempre Pronóstico Reservado De evolución Este Hay que ir Ver como evoluciona Su paciente Claro O sea Son cosas Que van a escuchar En los hospitales Pero no es Porque No le chingan O sea No es porque No queramos salvar A su paciente Nosotros trabajamos Con el cuerpo Y el medicamento Sí Para que pues De alguna forma Ayudemos A ese paciente Guau amigo Impresionante Muy noble Pues la labor Que realizas Y en general Con todos los doctores Con todos los médicos Es una Pues profesión Bastante Noble Muy Muy hermosa El hecho de Vivir para servir Prácticamente Un saludo a todos Los médicos Enfermeras Doctores Maestros Que nos están Escuchando De todo corazón Y yo creo que Llegó el punto Este Doc Que nos platiques O hay algo más Con lo que quieras Comentar Sí Adelante Por ejemplo A terminar esto Sencillito Del que estaba contando De la señora Yo le comenté eso Que estaba Su paciente Pues que estaba muy grave Y que posiblemente Llegar a fallecer La señora Obviamente Pues como cualquier persona Al recibir esa noticia Pues se desmoronó Pero Ella me comentó Que su hija No estaba ahí Sí Y que su hija Venía en camino No recuerdo Si venía de Ciudad Juárez No recuerdo Donde dijo Que venía en camino Y este Que quería despedirse De su papá Y yo le dije Mire Honestamente Ya no está En mis manos De que Su paciente Resista Todo ese tiempo Nosotros Vamos a intentar Tratar de prolongar Lo más que se pueda Su vida Exactamente Para ver si Puede Despedirse Su hija De él Sí De hecho Yo regresé Y sí Como que Al lado de la cama Del paciente Sí platiqué Y le dije Oye mira Sabes que Tu hija Ya viene en camino Necesito que le eches ganas Por lo menos Para que pueda Ella despedirse De ti Y no te extrañe Y la hija Creo que recuerdo Que yo como a las 6 De la mañana Ya había Indicaciones De que la dejaran pasar Llegó Se despidió De su papá Estuvo como 5 o 10 minutos Con ella Y después Empezaron A bajar Sus signos vitales Hasta que falleció No inventes amigo Otra cosita De los comentarios Que he visto Del anterior video Pues Una disculpa A las personas Que comentan Que realmente Tienen A un familiar Que ha estado enfermo Que ya lo han Visitado A muchos doctores Y quizás No le han dado Un diagnóstico Sí Les digo Yo no Yo no me encargo De enfrentar Este tipo de situaciones O sea Lo que yo puedo Tratar de ayudarlas Es con algunas Indicaciones Por ejemplo Hay Cierto tipo De oraciones Que a mi experiencia Han funcionado Ok Lo pueden encontrar En un libro Es un libro Es un libro Es un libro Hay un libro Que es El libro De la Santa Cruz De Caravaca Donde vienen Algunas oraciones Muy poderosas Sí Especialmente Cuando son Tipo de situaciones Ya sea de brujería O algún tipo De contacto De boneco Esa es una recomendación Que les puedo ayudar Ok amigo Y algo un poco Mucho más simple Por ejemplo He visto Que comentan Que tienen Alguna situación Algún familiar Sí Honestamente No estoy diciendo Que todas las enfermedades Tienen un origen Sobrenatural Claro El 99.9% Siempre tiene un inicio Siempre tiene un origen Y más que nada Las complicaciones Es por Dejadez de las personas Claro Yo les hago una invitación A que si a ustedes En algún momento Tienen ya sea un Algo que sea recurrente Un dolorcito de cabeza Un dolorcito de estómago Algo que sea recurrente Que no sea de una sola vez Los invito a que acudan Con un médico Para que se hagan Por lo menos Una consulta general Unos estudios Unos estudios Créanme No saben La cantidad De cosas Que se evitarían Si lo hacen a tiempo Es que Esa es la cuestión A veces yo creo Que va en la En la dejadez De las personas Esa es la palabra Digo Yo personalmente No soy una persona Que me gusta mucho Ir a los hospitales Ya lo comenté Anteriormente Yo cuando voy A un hospital Amigo El ambiente Me enferma Incluso Pero es bastante bueno Lo que tú dices O sea Hay sospechas A veces O sea Si es el dolor Que está constante Y dices Nada pues como un paracetamol No Una pastillita Ya se me pasa O sea No Porque eso es nada más Como que sobrellevar Tal vez algo Que ya está ahí Y que si vas Puedes Pues detectarlo A tiempo Exactamente Y poder hacer algo Y no ir hasta el punto Donde Pues ya A lo mejor La enfermedad Está a un punto Avanzada Donde Pues ya no hay Mucho que hacer Eso es Lo que El principal Consejo Aprovechen Y vayan Quizás no a un hospital Público Pueden ir a un Consultorio privado Pero créanme A futuro Esa consulta Realmente Les puede salvar La vida De hecho Si De hecho Si Y hay personas Que han detectado Muchas situaciones A tiempo Y han podido Como dicen Librarla O sea Tú sales de ahí Y este Y pues Adelante Pero pues también Está la otra parte De las personas Que ya Cuando ya El plano O sea Ya Y llegan Yo lo veo Y le digo Señor este pie No se puso así De hoy a mañana De ayer a hoy O sea es algo Que ya tiene meses Y lo ha dejado pasar Y bueno Y ahí es donde Empiezan las famosas Negligencias No que Mi paciente Entró bien Y usted lo mató Eso es un clásico Amigo Llegó Creo que el momento O me equivoco No es Uno último Dale Ya se oye Como que llegó el momento Tú dale Por ejemplo Muchos Que se encargan De ese tipo De actividades Saben Lo que es Usar un limón Que es Es digamos Una protección Que te va a decir Si realmente Hay algo En tu entorno Que alguien Te quiere hacer Daño Lo que mucha gente Denomina El mal de ojo Sí Todas esas personas Que igual No creen Es una recomendación De preferencia Para mí Lo ideal es siempre Buscar un árbol De limones Y escoger Un limón Pequeño No uno maduro Uno pequeño Como del tamaño De su De la yema De su dedo Pulgar Un limón Un chiquito Ese limón Lo van a meter En su bolsa De su pantalón De su vestido En su blusa En un lugar Donde no se pueda observar Sí Si ustedes No tienen Ningún trabajo Sin su ambiente Laboral Es normal No hay nada El limón Va a permanecer Completamente Así como lo cortaron Por lo menos 24 horas Pero si en el transcurso Llegan y ven Que ese limón Que se lo usaron En la mañana A cuando llegan A su trabajo En la tarde Y ven que ese limón Ya se secó Probablemente O realmente Tengan un trabajo De brujería Por así decirlo O Hay alguien En su entorno Que Les está deseando Pues Cosas negativas Ok O sea Pero Aquí digamos Que el limón Hace como la función Del huevo Cuando está cerca de ti Pues Pudiera ser Que haga la misma función Sí Pero no lo absorbe Al punto De que te sientes mejor De que hay personas Que cada vez Cuando se limpian Con un huevo Sí Se sienten mejores Claro Igual podemos hablar De lo que es El efecto placebo Sí Hay ciertas cosas Donde el efecto placebo No puede entrar Pero pues En este capítulo No hablaremos de eso Ok Ok Perfecto amigo De hecho Pues ahí está la recomendación Digo Si alguien se quiere sacar la duda Lo puede hacer Sin ningún problema Y ahí me cuentan En los comentarios Cuál fue el resultado Que ustedes tuvieron Porque Pues yo puedo decir Yo me siento bien Yo me siento tranquilo Pero pues a lo mejor Puede que haya Una situación Que estoy ignorando ¿No? Que es lo común Que muchas personas Les hacen cosas Y no lo saben ¿No? Digamos en En el actuar del día Las situaciones Son muy difíciles Y a veces uno No presta la atención Necesaria Por eso es muy Entendible que muchas personas Jamás en su vida Sí Experimenten algo así Ok Pero pues Si se tomaran un tiempo Se darían cuenta De que sí existe algo más De hecho amigo Y bueno Yo creo que En este punto Esta anécdota Me interesa mucho amigo Porque vamos a darle un cambio De lo que estamos hablando Porque Lo podemos decir ahorita ¿Quieres que lo hagamos En otro capítulo Donde nos Explayamos un poquito más? Si quieres Si quieres que dediquemos Un tercer capítulo Para eso Por mí no hay problema Lo podemos Inclusive yo también Puedo crear algunos archivos Que he encontrado Por ahí Desclasificados Donde podamos hablar Perfectamente De este tema Tú me dices amigo Yo considero que sí Pero que realmente La gente Lo pida Que lo pida Bueno Para adelantarles Esto es 100% real Esto es una anécdota Que Fue contada De viva voz De la persona Y es De los famosos Hombres de negro Los hombres de negro Pero aquí En la ciudad de Oaxaca Impresionante Impresionante Porque yo no lo creería Tal vez acá Pero estoy seguro Que eso me va a dejar Pues Con la boca cuadrada Amigos Yo creo que hemos llegado Amigos Al final de este capítulo Si el video les gustó Si el capítulo les gustó Denle like Suscríbanse Que pues también Mi amigo Pues pueda ver El apoyo Que está teniendo El capítulo Y quieres poner Algún número Igual Tal vez no imposible Pero pues sí ¿Cuánto fue el último? ¿Fueron 20? 20 No Es que no En una semana Se lo aventaron ¿Te parece si lo dejamos igual? ¿O lo quieres hacer más? No Más Más Por lo menos Que sean 25 50 50 Cuenta Wow Está increíble Tremendo 50 50 mil likes Amigo Sí 50 mil likes Y Bueno Que relativamente Mis videos Ojo Todos llegan a más O la mayoría Supera los 100 mil Pero denme tiempo Híjole Bueno es que Sí pueden Sí pueden Pero no me gusta Meterles como que La vara tan alta O sea Yo siempre como que Trato de hacer 350 mil Suscriptores 350 mil Suscriptores Perfecto Para la tercera parte Porque lo del tema De los hombres En negro Yo entendería una cosa Uno No está limitado A Estados Unidos Está limitado A todo el mundo O al menos A toda América Inclusive Bueno Recordemos que hubo En el 2017 Me parece que hubo La desclasificación De los archivos De la CIA En esos archivos Hay Bueno los que Afortunadamente Lograron descargar Algunos Sí Porque ahorita Si tú entras En la página De la CIA Ya no te da Un acceso Para que puedas Ver esos archivos Pero los que Se descargaron Algunos Hablan de Realmente Los aspectos Biológicos Que han sufrido Las personas Que han estado En contacto Con Entidades Biológicas No Terrestres Wow Excelente tema Para el próximo capítulo Familia Está fácil Está fácil ¿Por qué? Porque si llegamos A esas vistas Eso es de ley Simplemente Es cuestión Bueno De que si no estás Acostumbrado a dar tu like O si nos escuchas Por Spotify Únicamente vengas Y nos regales tu like Y si no estás suscrito Suscríbete Pues para que nosotros Podamos saber Que a ustedes Les está gustando el contenido Sin más familia Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Hasta el final Realmente estoy muy contento Amigo De estar otra vez contigo Nuevamente compartiendo Un espacio Disfruté muchísimo El viaje Realmente Estoy Bastantísimo Cansado Porque Salimos desde muy temprano De mi ciudad Y no hemos Ni alborzado Pero pues estoy muy contento De que se haya logrado Pues esta Segunda parte Familia De todo corazón Esperemos llegar a la meta 350 mil suscriptores 50 mil likes Y nos estamos mirando Con él En cuanto lleguemos A esa meta Muchísimas gracias A todos De corazón Familia Y nos vemos Próximamente En un nuevo capítulo Pásenla bonito Hasta la próxima Bye Bye